Capítulo 7 Sasuke iba a bajar, pero escucharon algo que lo desconcertó como el participante 2u no se encuentra queda descalificado por lo cual Sasuke Uchiha es el ganador de Claro Genma cosa que Sasuke se enfureció, no podía mostrarle a Naruto que ella valía más que fuu, pero sonrió cruelmente cuando sabía que le va a tocar el próximo combate contra la kunoichi de Taki. Bien continuaremos con el siguiente combate pero es interrumpido por Temari me rindo, no puedo contra el chico Uzumaki, de todas formas no tengo suficiente chakra dijo Temari lo cual Naruto miró con sospecha ya que ocupó su sensor chakra y notó que tenía suficiente chakra en la chica, pero sentía más chakra en Konoha y unos chakras que se acercaban y rodeaban el estadio, no eran guardia supuso, luego Naruto se tensó, su instinto le dijo un mal presentimiento de esto se aproxima, envió más chakra a su alrededor en una capa ligera y notó más chakra venia, algo está pasando y el mal presentimiento que sentía era fuerte todos gracias a que consumió la sangre del clan Kitsuno lo cual le dio la habilidad instinto animal ya que sienten el presentimiento si es bueno o malo, Naruto lo sintió algo malo se aproxima, pero no podía alertarlo a nadie. Bien el siguiente partido será Sasuke Uchiha contra Fudetaki, por favor bajen para su encuentro yamo Genma lo cual los nombrados empezaron a bajar para su encuentro. Una vez abajo se miraron enfrente lo cual la Uchiha mostró su Sharingan activo y Furu se preparó una vez que el árbitro bajó y se unió entre ellos comenzó listo pregunto lo cual Furu asintió y Sasuke respondió a HMP diciendo que está listo comience con eso dicho ambos se lanzaron a un combate de Taijutsu, la pelea era ajustada, Sasuke bloqueaba cada movimiento gracias a su Sharingan que tiene dos tomones en cada ojo, Furu pateaba y graba puñetazo en diferentes sectores, a veces la Uchiha graba un golpe duro cuando ve una apertura al igual que Furu contraatacaba gracias a su instinto y el bijul de la suerte dentro de ella. El nanavi lo cual le dio la suerte de predecir antes de que llegara el golpe. Ambos estaban en contraataque, Sasuke luchaba con más vigor con la intención de dañarla tan mal. Furu luchaba también con el mismo vigor ya que quería impresionar al genin de Konoha de pelo rubio. Pero tenían el mismo pensamiento, espero que no te me valía, ya que ambos han luchado. En las gradas se veía la pelea como borrones de pies y puñetazo de parte de los competidores, Sakura veía de como la lucha era una lluvia de golpes furiosos, al igual que todos los presentes notaron la pelea con más vigor que antes. Con el ocaje Sarutobi vio a Naruto en las gradas de los competidores que quedan lo cual era Gaara y el posible ganador de este combate, creo saber de por qué la lucha de más vigor, se fijó la mirada en Naruto lo que sabía la respuesta de la lucha, la lucha de rivales por la atención de Naruto eso es algo que jamás imaginé de ver, la heredera Uchiha contra la finchuriki del nanavi todo por la atención de Naruto, debe ser porque Naruto posee el Sharingan, Sasuke está más cómoda junto con él, y supongo que Furu también se siente una conexión con Naruto, esto sería interesante de ver, fue el pensamiento de Hiruzen Sarutobi. Es una pelea interesante de ver ocaje dono dijo el kazecaje que miraba interesado la pelea de Taijutsu debo admitir que quede impresionado por tal habilidad de Taijutsu dijo el kazecaje lo cual Sarutobi se llenó un poco de orgullo. También estoy impresionado por la habilidad de estos genin, hoy han salido una mejor generación en estos días dijo el ocaje humilde de su declaración. En otro lugar, fuera de las paredes se puede ver varios ninja de la arena junto con los del sonido reuniéndose esperemos la señal, según el plan debemos esperar el grito de Gaara de estar herido para lanzar el genjutsu en la aldea e invadir la zona, cuando eso suceda invoquen ya saben que dijo un hounin del sonido hacia los de la arena lo cual asintieron mientras rodeaba un gran sello escrito en el suelo y como 10 hounin de la arena es sonido alrededor del sello que es para invocar al lado de la paredes de Konoha. Con Naruto, el joven shinobi sintió mucha firma de chakra alrededor del estadio en zonas de callejones y basureros y sus instintos gritaba emboscada, Naruto se tensó listo por si viene algo malo, sus instintos adquiridos funcionaron cuando estaba buscando a Wolf Thor, algo no se siente bien aquí, fue el pensamiento mientras miraba a la zona, luego una ventanilla apareció solo para él. Alerta misión derrota de Gaara de la arena. Submisión desconocida recompensa. 500.000 experiencia, juchu misterioso, desbloqueo afinidad, conocimiento secreto, 100.000 reputación con Konoha, pergamino secreto. En caso de fallo. Destrucción de Konoha, menos 100.000 reputación con Konoha, muerte. Naruto al leer esto, mientras se alistaba por el ataque, que, inconscientemente metió la mano en su porta kunais sintiendo el filo de las armas que contiene dentro de su bolsito, sus músculos se tensaron, luego miró a Gaara que lo observaba con una mirada lleno de muerte. Naruto ignoró a Gaara mientras veía el combate de Sasuke contra Fu lo cual iban en las últimas, sus bobinas de chakra estaban agotados lo cual observo que ya habían utilizado ninjutsu en combate si el campo es irreconocible es alguna indicación. Ambos competidores estaban en sus últimas, Sasuke increíblemente ha durado dos horas luchando contra Fu, lo cual la kunoichi de Taki gastó todo su truco lo cual Sasuke contrarrestó los ninjutsu de Fugu. No debo dejarme perder, o Naruto no se fijará en mi más, fue el pensamiento de Sasuke lo cual se lanzó al ataque, Fu vio venir esto y se puso a interceptar a Sasuke. En las afueras de Konoha se ven varios ninjas de la arena y del sonido infiltrándose en Konoha e instalado papeles bomba en ciertos lugares al azar para luego tener un ataque sorpresa. Estamos listo esperando la señal dijo un ninja de la arena en el comunicador lo cual se escuchó un pitido. Todavía no, Gaara no ha participado, el Uchiha y la kunoichi de Taki están combatiendo, se ven agotados, y un empate, Gaara va a participar estén atento a mi señal y se escuchó desde la transmisión. Hay con eso dicho el ninja se dispuso a esperar la señal en un callejón. Bien como ambos participantes no puede continuar, se declara empate lo cual no hay ganador declaró Genma lo cual el público se quejó sobre su precioso Uchiha ha empatado, ya que los médicos se llevaron a los concursantes inconsciente pero con la intención asesina de Naruto que envió hacia el público lo dejaron en silencio lo cual Genma asintió en agradecimiento a Naruto ya que sintió la intención asesina viene aquí el último combate será Naruto Uzumaki contra Gaara de la arena por favor los últimos participantes bajen para su último encuentro declaró Genma lo cual Gaara bajó en un susín de arena y Naruto bajó de un salto hacia el estadio cayendo con gracia mientras Gaara reapareció en campo de batalla listo para el combate están listo y comience grito Genma lo cual se apartó para ver mejor el combate. Gaara no perdió el tiempo y su arena comenzó a atacar a Naruto lo cual el joven shinobi esquivo de inmediato y formó sellos de mano y escupió bola de agua hacia la dirección de Gaara, lo cual Gaara es defendido por su arena lo cual se formó un escudo de arena. Esta era una pelea de ninjutsu, Naruto sabía que no podía acercarse y correr el mismo destino que rogle o peor muerto Kai llamó Naruto y de su cuerpo se formó varios kanji de gravedad, cada persona observó que Naruto llevaba pesos de gravedad pero la pregunta cuánto tiempo, una vez que sus movimientos se vio más liviano y sin incomodidad para moverse procedió a hacer sellos de mano que eran borrones por la velocidad estilo de rayo. Jutsu zorro eléctrico llamó Naruto y desde su mano es rodeado de electricidad y se formó la cabeza de un zorro y Naruto lanzó sus manos hacia el frente como un impulso el zorro salió disparado formándose la mitad del cuerpo del animal antes de llegar a Gaara que se procedió a ocultarse con su arena pero nunca esperó a que explotara que lo dejó patinando y su ropa un poco rasgado por la explosión de voltios. En las gradas Temari observaba impresionado, este es el segundo oponente que obliga de Gaara a defenderse y casi ser herido, este chico, es muy diferente al chico de Expande Verde, que es él, fue el pensamiento luego vio algo que lo hizo aterrorizada, Naruto entró en la defensa de Gaara y le dio un golpe directo en la mandíbula. Tras el golpe, envió a Gaara a estrellarse uno de los muros del estadio creando un cráter, Naruto se cortó un poco el dedo y creó un clon de sangre a partir de una gota de sangre probemos que tan rudo eres Gaara de la arena, estilo de fuego. Jutsu bola de fuego llamó Naruto y su clon lo cual las dos bolas de fuego se hicieron uno, formando una pared gigante hecha de fuego en la dirección de Gaara. Gaara observó el ataque que viene, no, no dejaré que mi existencia acabe, madre pronto tendrá tu sangre Uzumaki, fue el pensamiento inestable de Gaara lo que es rodeado en una esfera de arena bastante grueso que lo protegió de ser dañado. Naruto vio el impacto para luego se creara humo, pero miro con cautela una vez que se despejó se vio una esfera protegiendo a Gaara, el clon de sangre corrió hacia la esfera mientras sacaba una porta kunais con una nota explosiva creada por Naruto, pero no llegó más cerca ya que la esfera le aparecieron púas de arena lista para empalar cosa que el clon de sangre esquivó a tiempo mientras se alejaba de las púas con el kunai que detonó al incrustarse en la arena y boom. La explosión fue fuerte pero no lo suficiente como para abrir una entrada para dañarlo, acaso es esta su defensa definitiva, fue el pensamiento de Naruto mientras tomaba distancia y se puso a calcular sus posibilidades para derrotar a su oponente psicópata sediento de sangre, veamos mis Jutsus, los de tierra solo tengo defensa, hielo está fuera de cuestión, Jutsu agua es quizás que derrumbe la arena húmeda pero no lo suficiente como para abrir una entrada a su núcleo pero es una posibilidad de ablandar la arena, ahora el fuego no me servirá lo secará cuando impacte, el Jutsu viento no es tan potente solo servirá para comprimir la arena húmeda endureciéndola, solo me queda el Jutsu rayo, lo cual podrá perforarlo, pero cual me conviene, estilo de rayo. Jutsu zorro eléctrico, y no será para causar un choque pero no para perforar, entonces será estilo de rayo. Jutsu lanza rayos, y si, ya está decidido ahora debo crear clones de sangre para sumar el golpe de gracia, con los cálculos y el problema resuelto Naruto creo más clones de sangre sumándole 20 clones de sangre a su causa bien ya saben que hacer mando Naruto, los clones asintieron y tomaron posiciones 10 en frente del original en una fila de línea y Naruto con los restantes clones de sangre se posicionaron en una fila en línea ondulada semiesférica. Todos vieron la extraña formación de Naruto, vieron de como los Naruto al frente se arrodillaron y comenzó secuencia de las manos iguales lo que se escuchó el Jutsu que Naruto iba a ocupar estilo de agua. Jutsu bola de agua exclamaron los 10 Naruto escupiendo una bola de agua lo cual se fusionaron y crearon una pared de agua que cubrió la esfera empapando y debilitando la defensa de Gaara. El Okage se dio cuenta de la estrategia de Naruto, así que debilitando la defensa de Gaara pero que harás ahora Naruto, fue el pensamiento del Okage y vio a Naruto haciendo señales con las manos junto con la segunda línea de clones. Estilo de rayo. Jutsu lanza rayos llamaron Naruto sincronizados con los clones y de los 11 escupieron rayos eléctricos de sus bocas en una zona lo cual el rayo se hizo más grueso a fusionarse con los otros y empezó a perforar la arena húmeda no tardó más ya que se escuchó el grito de dolor dentro de la defensa de arena, Naruto sabía que le dio en el centro pararon el ataque luego hubo silencio. Mi sangre, es mi sangre, graaaaa grito Gaara, con ese grito, donde impacto el rayo apareció una especie de brazo hecha de arena de aspecto espeluznante que luego se contrajo dentro, Naruto pudo observar los ojos en forma extraña como si fuera la pupila un shuriken. Luego cayeron plumas Naruto miró hacia arriba y se sintió con sueño, detectaste Genjutsu, Naruto de inmediato reaccionó con el Sharingan activo Kai y susurró con cansancio para luego estar normal y no con sueño, después se escucharon explosiones y escuchó a alguien gritar estamos bajo ataque Naruto miró a su oponente lo que vio una fea herida en el hombro de Gaara luego es llevado por sus hermanos y humillieron, Naruto con gusto lo seguiría pero se llenaron de ninjas enemigos mierda susurró Naruto viendo a varios Hounin de la arena y del sonido listo para atacarlo. En las manos de Naruto explotaron en sangre y se formó la ya conocida garra sangrienta seguido por los clones de sangre, solo una cosa paso por su mente, comenzó mi misión, para luego lanzarse al ataque a los invasores seguidos por sus clones. Naruto LVL49 Habilidades Ninja Kagebushin no Jutsu, LVL57 Velocidad Chakra, LVL Max Shuriken Kagebushin no Jutsu, LVL40 Sensor de Chakra, LVL35 Patada Chakra, LVL24 Instinto Asesino, LVL60 Detector de Mentira, LVL1 Instinto Animal, LVL9 Transformación Chakra, LVL10 Arte Ninja, Lluvia de la Muerte Explosiva, LVL29 Estilo Sangriento Jutsu Garra Sangrienta, LVL52 Estilo Sangriento Jutsu Escudo Sangriento, LVL42 Estilo Sangriento Defensa Sangrienta, LVL40 Estilo Sangriento Armadura Sangrienta, LVL19 Estilo Sangriento Jutsu Espada Sangrienta, LVL9 Estilo Sangriento Jutsu Clones de Sangre, LVL55 Estilo Sangriento Jutsu Bala Sangrienta, LVL35 Estilo Sangriento Consumir, LVL16 Estilo Sangriento Jutsu Criatura de Sangre, LVL18 Estilo Sangriento Jutsu Ala Sangriento, LVL7 Estilo Sangriento Jutsu Cola de Sangre, LVL7 Estilo de Agua Jutsu Bola de Agua, LVL25 Estilo de Viento Jutsu Bala de Viento, LVL20 Estilo de Agua Jutsu Clones de Agua, LVL29 Estilo de Agua Jutsu Látigo de Agua, LVL9 Estilo Sangriento Jutsu Transformación Modo Dragón, LVL3 Fuin Jutsu, LVL60 Trampa, 43 Cautela, 43 Árbol Caminar Chakra, 49 Sexy no Jutsu, LVL Max Mente del Ganer, LVL Max Observar, LVL47 Detector de Genjutsu, LVL30 Taijutsu Torbellino, LVL40 Enge, LVL Max Kawarimi, LVL Max Shuriken Jutsu, LVL Max Kunais Explosivo, LVL Max Afinidad Viento, LVL30 Afinidad Agua, LVL30 Afinidad Sangre, LVL40 Afinidad Fuego, LVL10 Estilo de Fuego Jutsu Bola de Fuego, LVL6 Estilo de Fuego Jutsu Bala de Fuego, LVL6 Afinidad Tierra, LVL6 Estilo de Tierra Jutsu Clones de Tierra, LVL1 Estilo de Tierra Jutsu Muro de Tierra, LVL3 Estilo de Tierra Jutsu Dragón de Tierra, LVL5 Afinidad Rayo, LVL10 Estilo de Rayo Jutsu Zorro Eléctrico LVL8 estilo de rayo. Jutsu lanza rayo, LVL2. Afinidad hielo, LVL30 estilo de hielo. Clones de hielo, LVL10 estilo de hielo. Jutsu dragón de hielo, LVL17 estilo de hielo. Jutsu espejo de hielo, LVL16. Sharingan, LVL32. Yakugan, LVL10. Chakra QB, LVL16. Chakra demonio, LVL24 estilo demonio. Tornado infernal, LVL18 estilo demonio. El despertar del demonio, LVL1. Chakra humano, LVL50. Habilidades ciudadano. Restauradores a domicilio, LVL50. Explosiones se escuchaban, gritos de guerra se oían, sonidos metálicos en reuniones con otros, vemos a Konoha una de las grandes naciones shinobi siendo víctimas de una invasión, casas en llamas, ninjas luchando por defender a su pueblo, y vemos a un joven shinobi junto con unas copias de sí mismo luchando con 4 ninjas. Naruto junto con sus clones luchaban para sobrevivir, el joven shinobi en entrenamiento bloqueaba ataques con sus garras sangrienta, el original estaba peleando un ninja de sonido observar murmuro Naruto mirando a su enemigo. Observar ninja de la arena nivel. 48. Rango. Hounin HP. 15.000 CP. 14.000. Que raro parece que cuando son aliados puedo ver las estadísticas completas, pero si son enemigos solo veo lo necesario, pero la mazmorra me muestra todas sus estadísticas incluso información Naruto se vio interrumpido de como su enemigo hizo señales con las manos Sharingan murmuró Naruto copiando sus movimientos estilo de viento. Jutsu gran avance llamaron al mismo tiempo y los Jutsu se contrarrestaron. El Sharingan, y como pero es atravesado por su clon que se ocultó y lo apuñaló por la espalda, Naruto dejó a su adversario herido y se acercó toco la herida donde salía un montón de sangre consumir. Con esas palabras consumió la sangre de su enemigo haciéndolo gritar mientras al consumir su sangre logro bajándole el HP a cero lo cual el enemigo murió de desangrado, Naruto empezó a ver la vida del shinobi que consumió Jutsu y la misión de la invasión. Flashback barra adquirido. Escucha Sturro. Nuestra misión es destruir las murallas con la invocación que Orochimaru nos dio, luego destruir el hospital y hacer el mayor daño posible hacia los civiles y la academia ninja para que bajen su fuerza militar, mientras eso ocurre un especialista entrara a la sala secreta donde Orochimaru informó, está en la torre Okage según dijo que ahí mantienen el Sharingan y las líneas de sangre antigua perdidas, imagínate si nos apoderamos de eso, seremos imparable y tendremos clanes dentro de nuestra aldea, pero he escuchado un reporte que un genin llamado Naruto Uzumaki es capaz de consumir la sangre y el consejo lo tiene planeado ocupar como el arma definitiva de Konoha, lo cual tu misión es detener a Naruto Uzumaki a toda costa si es necesario matalo dijo un ninja de la arena. Aizukuro dijo Sturro mientras saltaba hacia su misión. Fin flashback barra adquirido. Naruto vio los recuerdos y se dispuso a crear más clones y miro a los otros clones que luchaban mataros ordeno Naruto lo cual los clones recién creados se colaron y mataron a sus adversarios por la espalda mientras estaban ocupados con los clones de sangre misión llamo Naruto lo cual apareció las misiones hechas y las no hechas lo cual era una misión sin hacer. Alerta misión derrota de Gaara de la arena. Submisión roba la sangre ese sharingan del estante oculto de locaje sin ser descubierto y sin dejar pista. Protege a la aldea de la invasión de la arena y del sonido. Desconocido proteger el hospital de Konoha de ser destruido por el enemigo. Proteger a los estudiantes de la academia. Proteger a los civiles e ponerlos a salvo, 0, 100. Desconocido recompensa. 500.000 experiencia, juchu misterioso, desbloqueo afinidad, conocimiento secreto, 100.000 reputación con Konoha, pergamino secreto. En caso de fallo. Destrucción de Konoha, menos 100.000 reputación con Konoha, muerte. Tiempo para que la invasión destruya Konoha por completo, 3, 45 minutos, 59 segundos. Mierda dijo Naruto mientras miraba el tiempo, y para hacer las misiones esto era increíblemente largo y difícil y se dispuso a crear más clones de sangre y empezó a mandarlos. En la enfermería, vemos a Sasuki y Fu luchando contra los ninjas invasores que estuvo dispuesto a matarlos mientras Neji, Shino se defendían con todo lo que tenían. A este paso Konoha será destruida dijo Sasuki lo cual Fu escuchó. Entonces debemos ayudar a los demás lo mejor posible exclamó Fu lo cual Sasuki asintió mientras Shino abría el camino enviando insectos a devorar chakra de sus enemigos y Neji cerrando los Tenketsu de sus enemigos. Tenemos que ir al estadio dijo Sasuki lo cual los geninas sintieron y salieron de la sala de enfermería. Naruto creó 100 clones de sangre lo cual se dispersaron para hacer las misiones adquiridas mientras él va hacia el lugar donde las sangres están guardadas, debo consumir las sangres del clan Uzumaki si mi memoria no se olvida había dos sangres del clan Uzumaki y uno Namikaze, pero la de los Uchiha había varios, debo darme prisas, fue el pensamiento de Naruto mientras corría donde está la torre Okage. Ahí esta se escuchó un grito lo cual Naruto ignoró y vio de como ninjas invasores entraban a la aldea gracia a una serpiente gigante, Naruto esquivó una lluvia de Shuriken e Kunais, miro quien lo atacó y vio 10 ninjas de sonido siguiéndolo observar murmuró Naruto preparándose para la batalla. Observar ninja del sonido nivel. 40. Rango. Chunin HP. 13000 CP. 12000. Naruto vio que eran puro Chunin persiguiéndolo de nivel 40 hasta 45, esto será problemático si me persiguen, fue el pensamiento mientras creaba clones de sombras para mantenerlos a raya, debo llegar a la torre mientras con los clones de sangre, unos 4 clones iban hacia el hospital, vieron varios shinobis invasores llegando escuchen, jefe dijo proteger el hospital a toda costa no importa que, esa es nuestra misión mando un clon de sangre lo cual el resto contestaron ahí. Al llegar al hospital se ven ninja heridos llegando siendo perseguido por los invasores atención proteger a los nuestro y repeler a los invasores mando el mismo clon lo cual los otros asintieron y formaron sellos con sus garras estilo sangriento. Jutsu criaturas de sangre cantaron los 4 clones formando un charco de sangre en el suelo lo cual desde el charco de sangre salieron las criaturas humanoides del tamaño de un árbol. Los ninjas de Konoha vieron las criaturas se asustaron pensando que eran el enemigo, pero se sorprendieron cuando atacaron a los invasores indicando que eran aliados. Una criatura de sangre golpeó con sus garras a un ninja del sonido rebanándolo mientras sangre volaban, otras criaturas de sangre atraparon dos ninjas de la arena y se dispusieron a morderlo la cabeza arrancándola mientras chorros de sangre salían de sus víctimas. ¿Qué demonios son esas cosas? gritó un ninja del sonido mientras trataba de huir saltando, pero es atrapado por los aires otra criatura semejante a un murciélago de aspecto monstruoso humanoide, los ninjas de Konoha vieron a los 4 naruto que creaban criaturas de aspecto humanoides. Escuchen ninja de las hojas, los heridos vayan al hospital el resto que puede luchar ayúdenme a evitar que más invasores destruyan el hospital mando un clon de naruto que esquivaba unos ataques del enemigo estilo de fuego. Jutsu balas de fuegos gritó el clon contrarrestando un jutsu de aire del enemigo y haciendo su fuego potente lo cual impactó en varios enemigos. Los ninjas de Konoha hicieron lo pedido ayudando a proteger el hospital de los invasores. ¿Dónde está los ambus cuando se le necesita? pregunto un clon de sangre lo cual en los tejados se ven los ambus luchando contra Hounin de la arena y sonido ahí, hay que ayudarlos para que ayuden al resto dijo otro clon lo cual dejaron de crear más criaturas de sangre ya que había unos 50 de cada especie y decidieron ayudar a los ambus contra su contrincante dejando dos clones de sangre al cuidar el hospital. Una vez que llegaron vieron ambus luchando con sus katanas para repeler al enemigo, el clon de sangre dio las indicaciones lo cual se colaron detrás del enemigo, pero unos de los miembros invasores se fijaron en el así que atacó mientras dejaba sus cuatro compañeros contra los dos ambus para hacer frente contra el clon de sangre. El ninja enemigo no perdió el tiempo en interceptar a los dos clones de sangre con sus kunais repelando a las garras sangrienta de los clones. Un clon que estaba oculto vio al enemigo caer en el anzuelo así que corrió hacia el enemigo más cerca lo cual estaba luchando con un ambus femenino de mascaragato con el pelo azul, el clon creó un clon de sombra y con sus garras empalaron en el hombro a sus enemigos lo cual causaron a gritar de dolor la sangre salía de los hombros del enemigo ya que los clones de sangre tenían como objetivo el corazón, pero como se movían en batalla era difícil determinarlo con un solo golpe. Maldito dijeron los dos ninjas invasores lo cual con el dolor que sentían se dispusieron a atacar ignorando el dolor, la ambuneco aprovechó ese momento de distracción del enemigo para atacar a sus puntos mortales. El enemigo vio como su amigo moría, pero ese mismo momento el clon de sangre aprovechó de empalarlo en el corazón sacándolo con sus garras y destruirlo al aplastarlo. La ambu vio su reacción gracias por la ayuda Uzumaki San dijo la ambu lo cual el clon asintió mientras ayudaba a Neko a matar los enemigos que tenía su compañero ambu, el clon rasgó la carne de la espalda de su enemigo haciéndolo gritar y detener a su compañero invasor, estaba dispuesto de ayudarlo cuando sintió un frío filo por su cuello para luego caer la cabeza y despidiendo un montón de sangre en forma de geyser, la causa de su muerte fue Neko que lo decapitó en un movimiento limpio con su espada ambu gracias Neko dijo el ambu con la máscara de ave lo cual Neko asintió y vio de como los dos clones fueron a ayudar a sus hermanos clones con el último ninja del grupo, lo cual fue una masacre total, los dos clones de sangre amputaron el brazo de su enemigo lo cual gritó en agonía, el otro rasgó la espalda con sus garras sangrienta haciéndolo mucho daño y los dos últimos empalaron sus garras en el corazón y el estómago sacando su intestino desparramando más sangre. Sabes eso fue brutal dijo el ambu con la máscara ave viendo de como el clon de sangre consumía la sangre con sus garras sangrienta y adquirir más información al igual que jutsu de su víctima. Eso no importa, jefe nos creó unos 100 de nosotros con su sangre para ayudar a Konoha de la destrucción, nuestra misión es impedir que el enemigo destruya el hospital y proteger a los heridos ninjas de Konoha que lleguen en tratamiento informó un clon de sangre lo cual los ambos se miraron. Tu jefe supongo que es el original dijo Neko lo cual el clon asintió donde más enviaste para ayudar preguntó Neko mirando al clon de Luzumaki. A la academia, también están siendo atacados por los invasores informó para luego esquivar unos shuriken y miro en la dirección donde vino basta de charla, debemos proteger al hospital mandó el clon a sus dobles lo cual respondieron ahí y se dispuso a repeler más ninjas invasores que venían en su dirección. Vamos Neko, debemos proteger el hospital dijo el embú en tos lo cual Neko asintió y se dispuso a cubrir más terrenos y repeler a ninjas mientras ayudaba al mismo tiempo a los hounin de la hoja herido a llegar a salvo al hospital, las criaturas de sangre del porte de un árbol mantenían a los enemigos centrados en ellos, lo cual las criaturas de sangre en forma de zorros humanoides rebanaron ninjas enemigos esparciendo la sangre por los aires, devorándolos de un bocado, y aplastarlos con sus colas rompiéndolo los huesos al enemigo. Mientras eso sucedía en el hospital los otros clones de sangre fueron hacia la academia, había 20 clones de sangre que corrían hacia el lugar donde los niños aprenden a convertirse ninja. Escuchen, nuestra orden es proteger a los niños de la academia a llevarlos a un lugar seguro, así que no queremos niños muertos, hay que llevarlos a los refugios mandó un clon de sangre que lideraba al grupo de protección académico. Ahí dijeron los clones de sangre lo cual siguieron su camino hacia la academia lo cual se veían ninjas invasores hacia el lugar. Al llegar empezaron de inmediato a eliminar a los ninjas infiltrados de la academia, vieron algunos chunin de Konoha muertos lo cual Naruto sintió rabia, malditos cobardes van detrás de los niños, escuchen dividanse en cuatro y vayan en cada piso y busquen a los niños y protejanlo, el resto vamos hacia la zona de seguridad para ver si llegaron a salvo y llevarlos a la zona de protección mandó el clon lo cual se dividieron en busca para ayudar, algunos encontraron niños siendo acorralados por cinco ninjas del sonido, pero es eliminado por la espalda antes de que maten a los jóvenes dejando tres ninjas enemigos lo cual esquivaron a tiempo malditos grito un ninja del sonido que lideraba a su escuadrón, los restantes del ninja enemigos que eran tres en total lo cual se olvidaron de los niños se hicieron frente a los clones de sangre. Los cuatro clones se hicieron cargos de los tres ninjas del sonido con sus garras sangrientes peluznante el clon restante ayudaba a un clon a eliminar lentamente al enemigo hiriéndolo y cansándolo ya que eran chunin para luego terminarlo empalando sus garras en su abdomen del enemigo y sacarles las entrañas, después de que exterminaron a su oponente fueron a ayudar a los otros clones de sangre contra su adversario, la masacre era desgarrando a sus enemigos con sus garras y empalarlo para el golpe de gracia, lo cual quedaba un ninja que es un hounin de sonido, los tres clones empezaron a ayudar a su hermano clon contra el hounin que lideraba el grupo de asalto. Maldito, pagarás por esto exclamó sin darse cuenta que un niño tomó un cuna y de su funda y corrió hacia el hounin y empaló el arma en la pierna del hounin lo cual gritó de dolor, en rabia miró a un niño con la bufanda azul mocoso morirás pero no alcanzó a golpear al niño lo cual vio su causa, unas garras salían desde su abdomen. No lo piense escoria, tus oponentes somos nosotros dijo el clon antes de perforar su otra garra donde está el corazón del enemigo y sacándolo de su sitio lo cual el ninja miró a su corazón antes de ser destruido cuando la garra apretó y matándolo al instante. Una vez que el grupo de ninja invasores fue tratado miró al niño que lo ayudó con o amarudijo el clon reconociendo al niño como el nieto del ocaje lo cual el niño al escuchar su nombre miró a su amigo. Jefe, me alegro que estás aquí, esos ninjas aniquilaron a unos de nuestro maestro que detuvo a ellos para que nosotros podamos escapar dijo Konohamaru, el clon miró hacia atrás recordando el cadáver pero nos alcanzaron, que pasó con nuestro sensei preguntó Konohamaru lo cual Naruto suspiró. Está muerto, cuando llegamos vimos unos cuerpos chunin muertos así que seguimos la pista y los encontramos dijo el clon, Konohamaru miró asustado descuida no dejaré que nada le pase, escuchen estudiantes, estamos bajo ataque, mi misión es llevarlo a salvo al refugio, así que síganme y no se separen, ustedes mando el clon de sangre apuntando a los 3 clones que esperaban para su mando 2 de ustedes van a registrar cada salón, si encuentran niños llevarlos al refugio entendido, y el último me acompaña a cuidar la retaguardia de los estudiantes por si ataques por la espalda vienen, ahora vamos mando el clon lo cual los clones de sangre respondieron a y partieron a su misión dada. Wow jefe, eres Cole exclamó Konohamaru, Naruto sonrió vamos tenemos que irnos de aquí dijo Konohamaru a sus compañeros todos asintieron y siguieron al clon de Naruto en un trote ignorando a los muertos chunin de Konoha en su camino y ninjas enemigos muertos mientras salían para ir al refugio. Mientras los otros clones ayudaron a los maestros a llevar a los niños a salvo fuera de la academia, vamos a los refugios declaró el chunin de Konoha guiando a los niños a la salida pero es rodeado por ninja del sonido que miraron siniestramente mientras lanzaban shurikens hacia los niños cuidado grito un chunin lo cual corrió hacia el frente para defender a los niños utilizando su cuerpo como escudo pero el dolor nunca llegó estilo sangriento. Juchu escudo sangriento se escuchó un coro y el chunin abrió los ojos y vio sorprendido sangre que defendían a los niños de ser empalado por shuriken gracias Uzumaki dijo el chunin a regañadientes ya que aún odiaba a Naruto sobre su carga lleven a los niños a salvo yo me encargo de ellos estilo sangriento. Juchu bala sangrienta llamo el clon de Naruto desde su escudo escupió balas de sangre y tomaron por sorpresa a los ninjas enemigos. Ya escucharon vamos llamo un chunin con la nariz que lleva una cicatriz en ella lo cual identifico como iruka gracias Naruto agradeció mientras los restos de los maestros llevaban a los niños y se aseguraban que estaban todos para ir a correr hacia los refugios mientras los clones se multiplicaron con el juchu de sangre para crearse a sí mismo otro clon más para ayudar contra el enemigo. Estilo sangriento. Juchu criaturas de sangre llamo los clones de sangre y del suelo se formó un gran charco de sangre y de ésta apareció unos cuatro lobos humanoide de color rojo que muestra los tejidos y carne junto con la sangre sus dientes filosos rojos y los ojos brillantes rojos sangre que miraban a los invasores el lobo era del tamaño de un árbol grande un clon se posó en la cabeza de la criatura vamos llamo el con el resto montaron a los lobos humanoides y se dispuso a atacar a los invasores. ¿Qué demonios son esos? gritó un ninja enemigo el lobo lo capturó y lo partió con sus garras en dos la sangre salió volando por los aires manchando el suelo los niños de la academia miraban sorprendido y horror de cómo la muerte seguía y la sangre se desparramada por el suelo y en las paredes de los edificios mientras los otros clones fueron eliminando ninjas tras ninjas que perseguían a unos grupos de niños con dos chunin sobrevivientes no dejaremos que lastime a ningún niño de esta academia ordenó el clon de sangre mientras mataba ninjas invasores perforándole el corazón o rebanarle el cuello decapitándolo en total eran puro chunin enemigos mientras los otros clones se dedicaron a proteger y desviar armas en la dirección de los niños que huyen para ponerse a salvo eso ni siquiera pensarlo escoria dijo un clon de sangre haciendo sellos de mano a estilo sangriento jutsu bala sangrienta gritó su jutsu disparando balas de sangre perforando al enemigo y matando a vario e hiriéndolos mientras los otros clones se procuraron a llevar a los niños y despejando el camino de salida para llevarlo a la zona de protección y los otros últimos se quedaron para evitar que los invasores los siguieran para atacarlo por la espalda sigan cubriendo a los niños no dejen que ninguna escoria viva para lastimar a los otros mando un clon lo cual eliminaban ninjas o retenerlos mientras todos los niños son evacuados a la zona de protección junto con los chunin luego se escuchó una gran explosión y miro donde pudo ver más ninjas enemigos entrando en otra pared destruida esto se vuelve más intenso cada vez que el tiempo pasa fue el pensamiento de un clon de sangre mientras llevaba a los últimos chunin sobrevivientes y todos los niños a salvo en la fortaleza de seguridad con el original vemos a naruto guardando todo en un pergamino desellado utilizando su biakugan adquirido para buscar más sangre si sharingan las explosiones se escucharon cerca una vez que tiene todo listo y sellado el pergamino lo sello en un sello que lleva en su muñeca derecha una vez hecho dejó papeles explosivos en la zona y corrió hacia la salida una vez afuera de la torre y boom se escuchó la explosión en la torre okage una vez hecho y eliminar la evidencia fue donde la tercera parte de los exámenes chunin se celebraba a buscar a sasuki pero no era necesario ya que lo encontró siendo rodeado por ninjas enemigos junto con los otros participantes fuu mantenía una pelea de taijutsu contra un ninja shino y neji mantenía a los enemigos alejados sasuki era de apoyo con su ninjutsu fuego para contrarrestar ataques de viento de los enemigos naruto creó clones de sombra con uniendo sus garras en una posición de firma de cruce hicieron sellos con sus garras estilo de rayo jutsu lanza rayo llamaron y de sus bocas escupieron rayos en dirección a los enemigos desprevenidos lo cual impactaron en la espalda haciendo unas quemaduras y haciéndolos de gritar de dolor los demás vieron quien los atacó vieron a los narutos listo para terminar la batalla y sin esperar más se lanzaron al ataque fue una masacre los narutos se lanzaron perforando con sus garras sacando corazones intestino e rebanarlos esparciendo sangre por todos lados sasuki miró a naruto de cómo se encargó de los enemigos que lo tomó por sorpresa fue un derramamiento de sangre una vez despejado sasuki miró a naruto el joven shinobi no le tomó importancia a las miradas que estaba recibiendo naruto dónde demonios estabas pregunto sasuki naruto miró en su dirección tenía cosa que asegurar me informó naruto para luego sus manos volvieran a la normalidad y mirar a aneji shinobi debemos ayudar a los otros dónde están el resto de los novatos pregunto naruto problemático se escuchó una voz naruto miró de dónde provino y vio a shikamaru quien dijo su palabra también vio a sakura y no inata kiba tenten y chouji que venían a su dirección para que nos necesita preguntó shikamaru nuestra misión es proteger a los civiles llevarlos a la zona de seguridad tengo unos clones de sangre que nos está ayudando en la protección del hospital la seguridad de los niños de la academia y retener que los ninjas invasores entren a konoha informó naruto shikamaru levantó una ceja en sospecha y cuando te has puesto el líder pregunto sakura mirando desafiante naruto en respuesta envió instinto asesino a sakura y a los recién llegado causando difícil de respirar dime te gustaría una vida sin padre sakura pregunto con una calma mortal causando a muchos a ahogarse en su instinto asesino shikamaru miró con desconfianza pero igual le costaba respirar la niña de cabello rosa negó mientras trataba de ser fuerte pero no podía entonces cállense y escuchen no estoy de humor ahora así que más le vale cooperar el fracaso es la destrucción de konoha mando naruto firmemente varios tenían que bajar la cabeza para sobrevivir pero pregunto sakura naruto envió instinto asesino y activó su sharingan madurado he tartanudeado pregunto naruto cosa que ninguno respondió bien shikamaru será el segundo armando te llevarás a chouji como defensivo y no como médico y mata como sensor para evitar más enemigos y ver si los están siguiendo que iba con akamaru como luchadores con su colmillo sobre colmillo para cubrirlos bien vayan al lado oeste donde las tiendas comerciales donde más personas están el resto conmigo iremos al lado oeste nos juntaremos al norte en la fortaleza de seguridad si ven ambos luchando contra ninjas enemigos matar a los invasores por la espalda sin piedad liberando a los ambos para que ayuden el resto estilo sangriento jutsu clones de sangre naruto invoco dos clones de sangre naruto continuo mis clones de sangre serán de apoyo y sensores bien vamos tenemos 1 46 minutos 29 segundos para que los ciudadano estén protegido en las fortaleza de protección de seguridad vamos con eso listo se dividieron para hacer sus propias tareas dada por naruto mientras en las afueras de konoha gara reaccionó en la cual sus hermanos se apartaron de él cosa que gara miró a su alrededor estaba tan concentrado con su madre luego miró hacia atrás madre querrá su sangre uzumaki dijo gara lo cual se alejó de sus hermanos en dirección a konoha ya que llevan 10 kilómetros fuera de la aldea gara gritó temari lo cual fue a su persecución mientras kankuro miró y siguió a su hermana gara temari gritó kankuro con un solo pensamiento esto no está bien nada bien en absoluto fueron los pensamientos de kankuro persiguiendo a sus hermanos los hermanos fueron hacia donde la invasión continúa sin saber que se desatará algo grande la invasión continúa naruto y su grupo corrían mientras llevaba a civiles a lugar seguro sus clones de sangre ya evacuaron el sur y el norte si ven a sus clones de sangre ayudando a los ambos contra los invasores es alguna indicación sakura iba en silencio mientras ayudaba a un grupo de civiles a llegar a la fortaleza neji ocupaba su yakugan en buscar más sobreviviente ciudadano fu era la combatiente mientras retenía a dos chunin invasores sasuke era el de largo alcance con su ninjutsu cubriendo a fuu shino es el apoyo en buscando con sus insectos y absorberle chakra al enemigo ten ten es también de apoyo de larga distancia con sus pergamino lanza kunais y naruto era el estratega calculando las cosas de la invasión le quedan 1 hora y 15 segundos para el fallo de la misión y la destrucción de konoha ahora estaban llevando a los últimos civiles a la fortaleza de seguridad una vez los civiles adentro se escuchó una explosión miro donde vino y pudo ver a la distancia arena gara fue el pensamiento de naruto luego observó al otro grupo llegando el equipo de shikamaru cómo les fue preguntó naruto shikamaru respondió problemático cosa que naruto tomó bien mientras el equipo de shikamaru llevaba a los últimos ciudadanos a la fortaleza luego se escuchó un grito llena de sed de sangre uzumaki el grito era de gara aproximándose peligrosamente lo cual naruto se puso serio los demás genin miraron y vieron a gara con una sonrisa cruel enviando instinto asesino hacia naruto lo cual el joven rubio mandó el suyo en su contra gara está mirando a naruto con sed de sangre y emoción para satisfacer su pelea para su madre naruto miró con cautela al igual que el resto de los genin gara de la arena murmuró naruto listo para su combate que se aproxima ustedes se quedan lejos de mi pelea mando naruto lo cual sus manos estallaron en sangre y se formó las ya conocidas garras sangrientas que lleva hasta el antebrazo naruto activó su shikamaru ya madurado sus compañeros genin miraron como si estuviera loco después de eso arena se lanzó al ataque al grupo lo cual se dispersaron en diferentes direcciones naruto contrarresto con un jutsu agua vamos a bailar exclamó naruto en desafío para luego alejarse siendo seguido por gara hacia una zona cerca donde los exámenes se celebraron una vez que estaba esperando a gara a que llegara lo cual no tardó mucho naruto se dispuso a lanzar sus kunais y shurikens multiplicándolo arte ninja lluvia de la muerte explosiva llamó su técnica lo cual gara es protegido por la arena mientras las explosiones continúa con fuerza en otro lugar en la entrada de konoya se puede ver a un hombre con una capucha ocultando su rostro por la sombra que le da el hombre llevaba pantalones gris una chaqueta de color verde oscuro con capucha zapato con punta de hierro también llevaba una katana amarrada a su espalda con el mango de color rojo el hombre caminaba pasando la puerta de konoya viendo como la invasión continúa pero le llamaba más la atención a un ninja rubio que estaba ayudando con sus criaturas de sangre contra los invasores pero el hombre miraba como se coordinaba naruto sus movimientos para sacar muchos ninjas fuera de servicio pero escucho varias explosiones en un solo punto y miro hacia donde provenía se puede ver montones de arena subiendo y ser contrarrestado con una gran bola de agua la figura sonrió ahí está se veamos cómo maneja al chico y chibi con que hablo sus ojos mostraron ser de color dorado con un centro de la pupila ser vertical de color rojo sangre el hombre misterioso camino donde se encuentra los genin luchando su batalla mientras en su pensamiento observaba cómo se desarrollaba el asunto de la invasión con sasuke la uchiha convertida en varón fue donde naruto se enfrenta contra el genin de la arena ella junto con fu iban en camino donde las explosiones consecutivas se escuchaban detrás de ellos son seguido por los otros genin de konoa sasuke porque quiere ir a ayudar a naruto vaca preguntó y no todos miraron al uchiha que ignoró la pregunta desde lejos observaron una gran pared de montón de arena mientras era contrarrestado por jutsu agua y luego ver rayos en contra de la arena húmeda atravesando y escuchar el segundo grito de dolor de gaara lo cual un montón de arena se desató que está pasando ahí dijo sakura mirando como un montón de arena se formaba los otros también lo vieron y apresuraron el paso con sasuke con sólo un pensamiento al igual que la kunoichi de take espero que estés bien naruto vamos en camino con naruto su pelea era intensa cuando daño a gaara con su técnica lluvia de la muerte explosiva la arena cubrió un lado de gaara formándose algo monstruoso la arena se formó un lado de su cara una especie de bestia junto con un brazo de arena grueso naruto ignoró su transformación de momento ya que se dedicó a esquivar un pegote de arena enviada por gaara lo cual naruto utilizó jutsu bola de agua y luego utilizó jutsu lanza rayo perforando la arena e impactado a gaara lo cual grito de dolor y vio como la arena cubría todo a gaara sólo dejando la única evidencia que era humano era sus pies ahora estaba luchando a un gaara casi terminado de transformación su rostro desapareció siendo reemplazado por arena y una cara lo cual calculó un tanuki que era también observó que al chico de la arena se formó una cola hecha de arena de aspecto grueso lo cual naruto supo que era un jutsu riki utilizando a su biju para transformarse el de una cola la criatura observó a naruto con mirada de hambre de sangre con sus ojos negros con la pupila en forma de shuriken de color amarillo arenoso naruto esquivó una andada de arena del parte del chico tanuki mientras esquivaba vio una gran distorsión de arena formándose alrededor de gaara y supo lo que viene mierda fue el pensamiento de naruto y vio como el chico desapareció en el huracán de arena y más arena se multiplicaba formándose un gran montaña de arena lo cual empezó a dar forma esto es malo muy malo murmur naruto mientras esquivaba más arena en un intento de capturarlo cosa que naruto no permitiría uzumaki es hora que sepa de mi existencia grito gaara enloquecido lo cual apareció en la cabeza de un tanuki mientras está cubierto de arena en la parte del tronco para abajo ahora muere rugió gaara con la sonrisa de mente mientras la cola del tanuki golpeó a naruto enviándolo a estrellarse contra las casas atravesando paredes dejándolo muy herido mierda se quejó naruto mientras trataba de levantarse eso dolió como una perra gruño naruto luego observo de como el tanuki se acercaba hacia él esto es malo murmuró mientras se trataba de incorporar pero le dolía todo el cuerpo además casi no le queda chakra veo que estás herido se escuchó una voz lo cual naruto miró de donde vino y observó un sujeto encapuchado que lo miraba no se le veía el rostro quién eres murmuró naruto viendo si este es un enemigo o no pero no encontró nada que sea hostil hacia él eso no importa quién sea pero veo que eres el gamer dijo el desconocido sorprendiendo a naruto estoy en lo correcto ahora déjame decirte que tienes un nivel donde tus poderes se multiplica pero para eso necesita sobrevivir nos veremos en dos meses naruto uzumaki te daré un regalo de mi parte con eso alrededor de naruto es rodeado por partículas de luz amarilla el joven shinobi sintió como su poder vuelve y se hace más fuerte también sintió que no le dolía las costillas indicando que se repararon el joven sintió que sus movimientos son restringidos por un aro de luz amarilla lo cual alrededor de un kilómetro se puede ver luces amarillas elevándose y yendo en su dirección eso será todo nos vemos con eso dicho se partió en partículas de luz de colores y se dispersó dejando ningún rastro que estuvo aquí sasuke y el resto de los genin observaron a naruto siendo rodeado por luces amarillas restringiendo sus movimientos mientras el tanuki se acercaba además de las luces que venían en su dirección entraba en su cuerpo haciéndolo brillar grito naruto mientras trataba de zafarse de la presión el grito se hizo más fuerte mientras trataba de liberarse mientras siendo elevado del suelo y las luces se hacen más intensas con un último grito naruto logró liberarse enviando una onda de luz amarillo a su alrededor la onda alcanzó a toda konoha deteniendo los ataques para ver de dónde provenía y vieron a un biju el tanuki el mapache perro de una cola pero eso no estaban mirando sino a dónde provino la luz lo cual vieron como luz amarilla disparaba hacia el cielo lo que llamaron la atención de todos incluso el ocaje que estaba luchando contra sus antiguos maestros y orochimaru todos tienen un pensamiento que está pasando con naruto una vez que la luz se calmó los genin vieron a naruto mirando al tanuki con una mirada de confianza diciéndole voy a derrotar felicidades has desbloqueado modo despertar gamer lvl1 esta habilidad es un misterio de lo que hace ya que para desbloquearlo se necesita una motivación emocional para despertarlo naruto no tuvo tiempo para probarlo ya que esquivo un montón de arena que trato de enterrarlo vivo naruto se escuchó el grito de su compañero uchi a lo cual naruto notó una gran cantidad de arena formándose detrás de él naruto esquivo milagrosamente los shuriken de arena que venía detrás de la espalda de naruto explotaron en sangre formándose las alas sangrientas y despego hacia el cielo con los aleteos de sus alas los genin observaron como naruto volaba hacia el cielo pero el tanuki no permitiría que el joven shinobi se acercara estilo ninja jutsu sueño declaró gara lo cual se quedó dormido cosa que todos llamaron la atención esto no está bien kit escucha debes despertar al chico de mente para que evites que nos maten naruto escuchó la voz enojado del zorro a qué te refieres me refiero a que tanuki se liberará y destruirá a todo lo que amas constar que te mate dijo el zorro buia al fin estoy libre es hora de la diversión dijo el tanuki ya liberado mientras un gara durmiente está sobre su cabeza con sin pupila dando entender que el jutsu lo dejó dormido mierda esto es malo dijo naruto entre dientes escuchen salgan de aquí yo me encargaré de esto mando naruto hacia los genin con suerte si sobrevivo fue el pensamiento de naruto mientras el tanuki captó su atención cosa que naruto maldijo así que eres tú el uzumaki disfrutaré matándote jajajaja con eso os dicho el tanuki escupió balas de aire lo cual naruto tuvo que hacer maniobras evasivas en el aire estilo de rayo jutsu lanza rayos con eso dicho naruto escupió rayos desde su boca lo cual le dio al tanuki pero no le hizo nada cosa que naruto maldijo observar murmuró el shinobi de pelo rubio observar nombre gara de la arena modo biju nivel 58 normal en modo biju lvl 60 rango a más hp 40 mil 397 54 cp 30 mil 296 20 mierda maldijo naruto tuvo que esquivar arena y bola de aire comprimido haciendo maniobras evasivas esto es malo se dijo para sí mismo el joven notó que todos detuvieron su pelea y miraban a ellos kit escucha como que chico arena está dormido la única manera de bajarlo es despertarlo habló el zorro telepáticamente naruto miró a su objetivo está seguro que lo detendrá dijo mentalmente naruto observando como sus clones venían a su ayuda si así es ya que el shukaku se libera cuando su hosped está dormido así que para evitar más alboroto y que nos mate es despertar al chico arena naruto no discutió ya que sabía el zorro lo estaba ayudando así que trato de acercarse a gara cosa que el tanuki se dio cuenta si crees que me prohibirá la libertad piense dos veces uzumaki con eso dicho un montón de arena se levantó y trato de aplastar a naruto con los clones de sangre todos ellos junto con las criaturas de sangre fueron para apoyar a naruto original mientras eso ocurría los ambus que ya están protegiendo el hospital notaron el tanuki desatando el caos no sólo ellos notaron sino también los shinobis de konoha vieron el combate del bijulu contra una figura que vuela mientras los enemigos también veían el combate en las gradas okage vemos a sarutobi luchando contra el shodaime okage y nidaime okage más contra orochimaru ellos también se detuvieron a ver la pelea del bijulu contra el joven uzumaki naruto fue el pensamiento del kage lo cual se dispuso a no distraerse y derrotar a su oponente incluso si le cuesta su vida con naruto vio como las criaturas de sangre trataba de hacer algún daño contra el tanuki mientras trataba de acercarse no hay caso fue el pensamiento de naruto hasta que se le ocurrió una idea kiubi podrías prestarme tu poder es hora de que el zorro salga de su madriguera declaró mentalmente naruto cosa que sintió si el zorro sonreía naruto aterrizó junto con los genin que no se habían ido que hacen aquí no ven que es peligroso declaró naruto cosa que los genin miraron a él estás loco si no se puedes luchar contra esa cosa dove por tu cuenta dijo sasuke todos asintieron mientras veían como las criaturas de sangre llamaba la atención del tanuki naruto gritó maldiciones por los tercos que son luego sintió el poder llegando a él cosa que naruto tuvo que resistirse de maldecir a los genin tercos bien pero no me preocuparé de ustedes naruto declaró mientras hacías ellos con sus garras cosa que todos llamaron la atención estilo demonio el despertar del demonio llamó naruto cosa que el tanuki escuchó y se sorprendió ya que conocía esas técnicas era la técnica del kiubi como demonios conoce esa técnica humano rugió el tanuki sin poder creer que el uzumaki tiene esa habilidad naruto es rodeado por chacra azul y chacra rojo que bailaban a su alrededor en espirales cosa que todos se sorprendieron ya que vio como naruto gritaba y notó partículas de luces rodeándolo de color amarillo las criaturas de sangre se deshicieron en charcos de sangre la igual que los clones todos los ninjas se acercaron al punto de donde la batalla era y vieron al uzumaki gritar mientras la sangre se arremolinaba a su alrededor junto con el chacra azul y rojo también notó el piso y alrededor de naruto copos de hielo se formaban naruto es elevado por la luz dorada mientras la sangre lo cubría el charco de sangre empezó a tomar forma con naruto en explotar en sangre en todo su cuerpo cosa que lo hizo gritar luego desapareció en el geyser de sangre que el enorme charco dio lugar también vieron sangre moviéndose hacia la zona donde el geyser es no se veía nada sólo se escuchaba el grito de naruto el grito se hizo profundo mientras la sangre tomó forma una cola salió desde el geyser notando los tejidos y la carne de estos también los brazos sangrientos se formaron las mismas garras que naruto tenía en su cuerpo de sangre se ve una especie de armadura de sangre congelada formándose un poco blanco en formas de rayas las puntas de las garras también se notaban congeladas luego salió los pies de la criatura no identificada en forma de patas de animal no reconocido luego la cabeza se formó especie la de un zorro pero con que es cubierto por un casco de hielo como cráneo la de un reptil luego le salieron las alas sangrientas que se ve los tejidos de esta y la sangre la criatura tenía el cuerpo la de un zorro pero con una armadura en su torso hecha de sangre congelada y hielo su casco parece la de un reptil más las alas que le dio un aspecto dragón humanoide todos en cono habieron sorprendido de que uzumaki se transformara en esa criatura de afilados colmillos con sus garras espectrales sasuke se sorprendió por el cambio de su compañero no sólo los genin también sino todos los que están presentes luego la criatura abrió los ojos mostrando el sharingan madurado y las venas por los lados de los ojos indicando que estaba ocupando el yakugan al mismo tiempo qué demonios eres uzumaki rugió el tanuki todos pudieran escuchar el apellido de la criatura no identificada soy el que te detendrá shukaku habló la criatura mientras en un parpaleo ya estaba en el rango del tanuki y lo golpeó haciéndolo patinar hacia atrás cosa que todos son sorprendidos maldito pagarás por esto estilo de viento jutsu aire comprimido llamó el tanuki cosa que naruto escupió una enorme bola de fuego que impactó en el mapache perro haciéndolo de retroceder apuesto que eres lento tanuki si no me puedes ganar menos me puedes atrapar de clara lo cual voló alejándose del tanuki saliendo hacia la salida del pueblo maldito ya verás cuando te tenga y suplicarás que te mate rabio el tanuki persiguiendo a la criatura todos los shinobis vieron de cómo el tanuki abandona la aldea de konoha para atrapar al desgraciado mi plan funcionó ahora puedo pelear con todo sin dañar la aldea fue el pensamiento de naruto vio como el tanuki daba saltos para tratar de alcanzarlo ignorando a los ninjas de konoha tengo cinco minutos para que se me acabe la transformación una vez lo suficientemente lejos comenzó la batalla entre naruto transformado contra gaara poseído lanzándose jutsu viento siendo contrarrestado con jutsu agua fuego y rayos impactando al shukaku mientras eso ocurría con los ninjas de konoha notaron como los ninjas enemigos se retiraban mientras eso ocurría en las gradas de los kages sarutobi lograba sellar los brazos de orochimaru costando su vida maldito anciano vámonos declaró orochimaru mientras era ayudado por los cuatro del sonido que tomaron a orochimaru y huyeron siendo seguido por los ambush que trataron de entrar en la barrera cuando la pelea del kage comenzó ahora los ambush perseguían a orochimaru y sus secuaces o cual uno de los seis brazos escupió una red de seda como araña atrapando a los ambush y logrando escapar maldición maldijo un ambush mientras trataba de liberarse de la red de chakra con naruto ya transformado disparó su última carga de balas de sangre impactando al mapache perro logrando cansarlo mientras naruto no le iba mejor se me acaba el tiempo ya siento la fatiga con eso en mente se lanzó imprudentemente hacia el tanuki en un intento de golpear a gaara mientras el mapache perro de su cuerpo apareció púas perforando a la criatura pero justo antes que lo perfore naruto salió disparado desde el cráneo de la criatura a una velocidad tomando por sorpresa al tanuki y logró golpear a gaara con un potente cabezazo no acabo de salir se quejó el tanuki antes de desmoronarse de arena mientras gaara despertaba por el potente cabezazo que recibió logrando sacarle sangre de su frente al igual que naruto sus jutsu sangriento se derrumbó dejándolo agotado por la fatiga de chakra ambos genen reaccionaron mientras se posaron en las copas de los árboles la diadema de naruto cayó al suelo mientras miraba a gaara éste le devolvía la mirada ambos genen tenían la respiración entrecortadas por la fatiga de chakra que sentía en su cuerpo mientras se miraban fijamente una vez que se cayó la diadema y tocó el suelo ambos genen saltaron al mismo tiempo con un puño listo gaara no pudo golpearlo ya que naruto movió la cabeza a un lado justo a tiempo gracias a su sharingan y naruto lo golpeó con un potente puñetazo en el rostro así ambos genen cayeron al suelo totalmente agotado por el sobreesfuerzo de chakra cómo es que estás tan fuerte porque no luchas por ti mismo dijo gaara cansado mientras su cabeza volteó a mirar a naruto que se acercaba arrastrándose con el mentón porque tengo personas que vale la pena luchar así mientras yo viva lo protegeré con todo lo que tengo dijo naruto entre respiraciones terminando cerca de gaara duele verdad esta maldita soledad que nos consume por adentro pero yo soy diferente de ti tú por lo menos tienes hermanos que te cuidan y se preocupan por ti personas así vale la pena luchar eso sí significa arriesgar tu propia vida para protegerlo con todo lo que tienes de claro naruto mientras trataba de incorporarse de pie pero no podía amor es eso lo que significa tu lucha por amor preguntó gara naruto afirmó así que por eso es tan fuerte fue el pensamiento de gaara sasuke llegó al mismo tiempo que los hermanos de gaara el uchiha ayudó a que naruto se apoyara en él mientras los hermanos también ayudaban a que gaara se apoyara será mejor que pienses gaara aún puedes cambiar dijo naruto mientras gaara asentía cosa que tomó por sorpresa los hermanos mientras kankuro se alistaba listo por si atacaba váyanse antes de que los ninjas de konoha lleguen dijo naruto kankuro asintió y se fueron junto con gaara vámonos sasuke susurro naruto sasuke asintió mientras ambos se fueron hacia konoha alerta misión barra consumado derrota de gaara de la arena submisión barra consumado roba la sangre ese sharingan del estante oculto del ocaje sin ser descubierto y sin dejar pista protege a la aldea de la invasión de la arena y del sonido ayuda a los ambus a derrotar a sus oponentes para que ayuden a los suyos envía criaturas de sangre como apoyo a los ninjas de konoha proteger el hospital de konoha de ser destruido por el enemigo proteger a los estudiantes de la academia proteger a los civiles y ponerlos a salvo 100 100 derrota de gaara poseído por el tanuki de arena recompensa 500.000 experiencia estilo sangriento jutsu tentáculos de sangre desbloqueo lava conocimiento secreto el despertar del gamer 100.000 reputación con konoha pergaminó de jutsu bola de lava tiempo récord 0 0 2 minutos 39 segundos lograste detener la invasión felicidades felicidades has subido de nivel ahora eres nivel 54 naruto es rodeado por partículas de luz rojas pero no lo presionaron sino entro en sus heridas sanándolo mientras adquiría los conocimientos de los jutsus una vez que lo adquirió miro el lago de sangre que hizo le pidió a sasuki que lo acercara al lago hecho de sangre lo cual vio como una de las manos de naruto se convirtió en sangre transformándose en garras sangrientas conociéndolo lo acercó consumir dijo naruto y el lago poco a poco desapareció hasta dejar sin rastro de sangre naruto adquirió los recuerdos y colapso por la información dejándolo inconsciente naruto gritó preocupada sasuki tomándole el pulso cosa que suspiró de alivio luego se lo cargo a su espalda y saltó de vuelta hacia konoha una vez que llegaron noto como todos los ninjas estaban organizándose en la salida viendo si hay más daños en las paredes vio como los genin los estaba esperándolo sasuki llevó a naruto pasando por sus compañeros genin en silencio qué pasó con naruto preguntó shikamaru lo cual sasuki suspiró miró como naruto dormía esta inconsciente tiene agotamiento chakra el dobe se sobreesforzó explicó sasuki mientras continuó seguido por los genin oye sobre esa transformación de naruto dijo tenten llamando la atención de los demás recordando como naruto es rodeado por chakra azul y chakra rojo lo que se sintió malicioso al igual que se notó siendo rodeado por chakra naranja burbujeante que le dio un aspecto de zorro antes de la transformación no tengo idea pero lo sabremos cuando despierte ahora necesita descansar dijo sasuki y los genin tomaron eso como terminado y se dividieron hacia sus casas a ver si podrían ayudar en algo sasuki decidió irse hacia el departamento de naruto una vez que llegaron la puerta estaba intacta sasuki abrió la puerta y notó que estaba ordenado a pesar por todo el daño que causó la invasión no destruyó las habitaciones de los edificios y casas algunos tienen algunos rasguños y fue destrozado pero lo de naruto estaba intacto sasuki llegó al naruto inconsciente hacia su habitación pero notó como otro naruto junto con un zorrito apareció en la habitación que le pasó al jefe preguntó el clon de naruto lo cual sasuki suspiró está en agotamiento chakra pero está bien sólo necesita descanso dijo sasuki lo cual el clon asintió mientras abría las sábanas y acostaba al naruto original mientras el clon lo tapaba con las sábanas para que descanse una vez listo kitsu el zorrito se subió a la cama y se acostó en el estómago del original el clon y sasuki salieron de la habitación y se sentaron en el sofá un té preguntó el clon cosa que sasuki negó luego el clon se sentó en un sillón y miró a sasuki veo que tienes preguntas dijo el clon cosa que sasuki miró a su dirección naruto sobre la transformación sasuki comenzó no sabía qué decir sobre eso pero el clon entendió luego suspiró sabiendo que querrá exigirle sobre la transformación mira yo no puedo decir sólo el original te dirá cuando estés lista sasuki además no podemos si está en este estado de alerta cuando las cosas se calmen iremos a tu casa y te contaremos la verdad sobre nosotros pero por ahora necesita descansar dijo el clon sasuki asintió luego se levantó y salió del departamento claro antes de decirle que no olvide la promesa que le hizo una vez que sasuki se fue el clon sacó de su bolsillo un papel con escritos de sellado con el kanji chakra el clon entró en la habitación de naruto y puso el papel en el pecho de naruto y bombeó chakra naruto es rodeado por chakra azul una vez que duró cinco minutos y dejó de emitir chakra el clon se sentó en una silla pero mantuvo alerta por si alguien quiere atacar al departamento al día siguiente vemos a naruto ya despierto tomándose una ducha después de consumir a su clon y adquirir los recuerdos sobre la conversación con sasuki una vez listo se puso su ropa negra que apareció en la entrada de la puerta naruto no ha leído la nota pero sabía que los ambos lo dejaron y la ropa negra más con la nota dedujo algo malo ha pasado una vez lavado y vestido se ató la diadema en su frente mostrándola con orgullo y se sentó en su sillón mientras tomaba la nota y comenzó a leerlo estuvo leyendo la nota y desde sus ojos una lágrima salió mientras apretaba los dientes y la mano que sostenía la nota maldita sea maldijo naruto levantándose y golpear la mesa mientras las lágrimas salían de sus ojos jiji porque susurro mientras tomaba la nota con fuerza arrugándola porque tuviste que morir susurro naruto conteniendo las lágrimas mientras maldecía orochimaru y la invasión que causó el bastardo de sus ojos se activó el sharingan y evolucionó a uno en forma de cinco aspas que van en una forma remolina naruto despertó el mangetio sharingan prometo que mataré al bastardo aunque significa consumir a todos a mi paso se prometió naruto mientras de sus ojos lágrimas de sangre salía en ambos ojos naruto notó que estaba llorando sangre se fue al baño de nuevo y se miró al espejo vio como su sharingan cambió a uno con cinco aspas que van en una forma remolina que es esto se dijo y apareció la ventanilla ya conocida